El preuniversitario Andrés Boasán Legendre del municipio de Pilón fue sede este lunes del acto por el inicio del curso escolar 2023-2024. Al mismo asistieron las máximas autoridades del municipio quienes hicieron entrega de reconocimiento a personal de educación, además de módulos de base material de estudio, alumnos de las enseñanzas primaria, secundaria y preuniversitario. También se reconocieron a los ocho directores que han transitado por este centro desde sus inicios. Ayelen Sosa Palacio, directora del IPU, dio a conocer los resultados de la reparación y mantenimiento del centro sede y el compromiso de lograr un curso mejor de los recién egresados. Para el presente curso escolar contamos con los recursos imprescindibles y básicos para garantizar un aprendizaje desarrollador y creativo en los educandos, así como una cobertura docente y de apoyo a la docencia que reparte las exigencias y el compromiso con las nuevas transformaciones presentes en el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Con la incorporación de más de 6.000 alumnos a las 58 instituciones educativas, inició el curso escolar 2023-2024 en el municipio Gran Manza de Nicaro. El Centro Politécnico 2 de diciembre fue sede del acto central en este territorio sureño con la concurrencia de las principales autoridades locales, así como miembros de la Dirección Municipal de Educación, pedagogos y estudiantes del centro escolar. En la cita se entregaron a varios maestros y profesores la distinción por la educación cubana y la medalla Rafael María de Melvive por su entrega incondicional y resultados sobresalientes. Así mismo se reconocieron a docentes que aportaron durante los meses de vacaciones a la continuidad de la preparación de los estudiantes de duodécimo grado que se presentarán a las pruebas de ingreso a la universidad. Con nuevos retos y objetivos comenzó el curso escolar en el territorio niquereño, cuyo incentivo mayor es el perfeccionamiento del proceso docente educativo. Será el primer curso escolar con las 46 semanas lectivas luego del periodo pandémico. Nuestros educadores están siempre en las principales tareas a las que se les convoca, como esencia de nuestra misión. Es extraordinario el compromiso de los más de 60 ingresados que forman parte de nuestra fuerza laboral y algunos compañeros que habían decidido acogerse a su jubilación y han retornado a las aulas porque se les necesita. Es el inicio del nuevo periodo lectivo en Niquero, una etapa de aprendizaje y desafíos escolares con la colaboración imprescindible de todo el personal educativo y la familia para favorecer a la educación integral de las nuevas generaciones en este territorio sureño de Granma. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión.